Muy buenas tardes son las seis y treinta en punto bienvenidos esto es enlace noticias lo que usted quiere ver el fin de semana gracias por preferirnos para estar bien informados a continuación les presentamos los titulares de la presente emisión informativa fue habilitado paso a un carril en la vía barranca bermeja bucaramanga tras el derrumbe registrado el día sábado gobernador didier tavera entregó el balance de la expedición por santander en su llegada a puerto wilches por falta de una ambulancia un adulto mayor no ha podido ser trasladado a valle de un par para practicarle una cirugía tras haberse fracturado la cadera desde hace un mes en los deportes conozca en qué posición quedó la máquina amarilla luego de jugada la fecha número 18 con el patrocinio de bar sol ecológico bar sol aroma delicias líder en limpieza enlace noticias lo que usted quiere ver comenzamos con el desarrollo de nuestra información mucha atención porque las autoridades habilitaron paso a un carril en la vía barranca bermeja bucaramanga tras derrumbe registrado la madrugada del sábado según lo dio a conocer mauricio mejía bello secretario de infraestructura departamental el colapso de la vía se registró en los kilómetros 104 105 y 106 aproximadamente 80 mil metros cúbicos de tierra cayeron sobre este importante corredor vial que conduce de bucaramanga hacia barranca bermeja todo obedeció según el funcionario a las intensas lluvias que durante los últimos días han azotado esta parte del magdalena medio por fortuna hasta el momento no se han registrado lesionados ni afectaciones en viviendas grandes cantidades de lodo piedra y material vegetal impiden el paso de los vehículos sin embargo las autoridades en las últimas horas confirmaron que hay paso a un carril aunque los trabajos de remoción que son coordinados con la concesionaria ruta del sol avanzan con la mayor serenidad posible los profesionales mencionaron que se encuentran trabajando en el derrumbe para tratar de removerlo más pronto el material que bloquea el paso de este tramo de acuerdo con el secretario de infraestructura seccional se atiende la emergencia con cerca de 20 trabajadores dos retroexcavadoras y tres volquetas este trabajo según lo dieron a conocer las autoridades si se tiene en cuenta que cada volqueta puede transportar 15 metros cúbicos de tierra será un trabajo dispendioso según el último reporte del IDEAM las lluvias continuarán además se ha venido registrando otros derrumbes menores a lo largo de 10 kilómetros en este trayecto en otras noticias el gobernador de Santander Didier Tavera dio a conocer un balance de la expedición por Santander en su llegada al municipio de Puerto Wilches el gobernador de Santander en su intervención mencionó la importancia que tiene Barranca Bermeja y la provincia Yariguies para el departamento y lo que hará para que se recuperen al máximo las cuencas hídricas de esta región de aquí le enviamos un mensaje al gobierno nacional que nos apoye en este programa especial del sanamiento de cuencas, de la protección de la vida ahora lo vamos a invitar a que conozcan la ruta del manatín estas ciénagas que de aquí son las que estabilizan y regulan nuestras cuencas y nuestras fuentes hídricas y están olvidadas, hoy no tenemos recursos en cómo conectamos estas cuencas se encuentran sedimentadas y la naturaleza comunicó a través de caños todo este complejo cienagoso funcionarios de Barranca Bermeja también participaron en la llegada a Puerto Wilches de esta expedición por Santander que realiza la gobernación nosotros como administración municipal estamos comprometidos con estos espacios que ofrece la gobernación de Santander el caso de hoy nos compete acompañar a este municipio hermano que es Puerto Wilches Barranca Bermeja está participando con tres grupos artísticos con un grupo gastronómico, también tenemos un grupo de artesanos de Barranca Bermeja presencia de 18 adultos mayores y es una fiesta que está llevando a cabo en cada una de las provincias de Santander nuestro gobernador y Barranca Bermeja pues tiene la participación el evento tuvo lugar en el vecino municipio de Puerto Wilches el Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución para mayor información comunicarse al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño una adulta mayor denunció que su esposo de 75 años de edad no ha podido ser operado de la cadera desde hace un mes según ella por falta de una ambulancia que lo traslade del hospital regional del Magdalena Medio hasta la ciudad de Valledupar esta mujer llegó a Barranca Bermeja proveniente de Cimiterra Santander para contar por medio de enlace noticias su odisea asegura que su esposo de 75 años de edad está esperando desde hace un mes una ambulancia que lo traslade a Valledupar sitio donde le será practicada una cirugía que le reconstruirá su cadera debido a una caída sé que se le acabó el líquido de la rodilla y entonces él quedó inválido entonces él sale con un bordoncito a andar por ahí a la calle y todo y yo soy la que trabajo para mantenernos los dos ¿y qué pasó después? entonces que un día salió como a las 10 de la noche hacia afuera y se enredó y se cayó y se fracturó la pierna y de ahí le llamo a Cimiterra al hospital y del hospital me lo trasladaron aquí al hospital regional y de ahí ya voy a tener un mes de estar acá y nada que me resuelven el problema la mujer asegura que pensaba que lo más difícil iba a ser encontrar la remisión a otra ciudad pero esta llegó a tiempo, solo que no ha logrado desplazarse no, es que no hay cupo para que venga una ambulancia de Valledupar a Huachica porque de aquí toca trasladar a Huachica entonces hoy volví, ayer me hicieron venir a las 6 de la mañana que ya estaba lista la remisión y yo me vine bajo el aguacero y me tocó hasta salir a comprar unas chanclitas ahí de 10 mil pesos porque los zapatos todos empapados y de ahí me quedé con la mojada hasta que me fui por allá donde la señora la ciudadana solo espera que los entes de control le ayuden a solucionar el traslado para que su esposo no sufra más con el dolor que le producen las fracturas que no jueguen con la salud con los adultos mayores porque ya uno un mes ahí esperando pues a lo último se le cangrina y tocar es mocharle el pie sí, y yo también vivo muy aburrida acá porque yo no tengo quien me colabore ni nada Enlace Noticias intentó conocer la versión del Hospital Regional del Magdalena Medio sobre este caso pero el vigilante mencionó que los funcionarios en el área administrativa no se encontraban en la entidad de salud por ser fin de semana Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de Enlace Noticias usted las puede hallar visitando nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia Chrome es odontología especializada Hacemos una pausa en Enlace Noticias al regresar les tendremos mucho más de lo que usted quiere ver los esperamos En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia Chrome, odontología especializada Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la carrera 12 número 4915 frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Institución educativa infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional y semilleros científicos Inscripciones abiertas El río Magdalena conecta Barranca Bermeja con el mundo desde el terminal de Impala que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística Impala Terminals Barranca Bermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos En octubre cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros con el plan Retoma Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki Oferta válida del 20 al 31 de octubre Días Sensacionales Más por Menos Este 29 y 30 de octubre Con descuentos sensacionales Más, 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 más por menos Orgullosamente Santanderiano Jardines del Silencio Parque Cementerio Presta los servicios de bóvedas Osarios, lápidas, arreglos de tumbas Eucaristía y cofres resteros Jardines del Silencio Servicio con calidez humana Seminario San Pedro Claver Formación en principios y valores auténticamente cristianos Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores permanecen Gran aniversario 50 años Plaza Torcoroma Premios sorpresas Mercados gratis Y muchos descuentos para ti Del 28 al 30 de octubre Invita a su inquilino Todo lo que buscas para Halloween Está en Maravilla Centro Comercial Aprovecha las promociones y los descuentos Hasta del 50% En mercancía seleccionada Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial Todo aseo se puso la 10 Este viernes 28 Ya está el domingo 30 de octubre Las mejores marcas en productos de aseo y alimentos Con el 10% de descuento Aplica solo para los puntos de venta Gracias por continuar con nosotros Los 21 integrantes de diferentes asociaciones pesqueras de Barranca Bermeja Se reunieron con la directora de la UMATA Con el objetivo de dar a conocer los alcances De la propuesta de veda concertada de Bocachico Que se presentará en el consejo municipal Integrantes de las asociaciones de pescadores artesanales de Barranca Bermeja Le cumplieron la cita a la unidad municipal de asistencia técnica y agropecuaria UMATA Para conocer los alcances de estas propuestas Este día estamos reunidos con todas las asociaciones de pescadores Del municipio de Barranca Bermeja Concertando los procesos, las acciones, las iniciativas Que se deben hacer para que el consejo municipal de pesca artesanal Se institucionalice Estamos revisando el acuerdo Que prontamente será pasado al consejo Con el propósito de que se convierta en una instancia de concertación En una instancia participativa Que nos permitirá priorizar programas, secciones No solamente para el fortalecimiento de la pesca artesanal Sino de todas las comunidades que dependen de la pesca, de la captura de estas especies nativas La directora de la UMATA, Belsi Janet Becerra Mencionó que en la construcción de esta iniciativa Fueron importantes los aportes de la comunidad pesquera También es posible que a través del ejercicio De esta política pública que en este momento se está forjando Lleguemos a cabo unas iniciativas macros Como es el caso De realizar la veda concertada Por lo menos dos veces al año Con la participación De todas las asociaciones de pescadores Quienes en este momento Son los integrantes principales Del consejo Además de eso Y en este consejo Estará direccionado Por dependencias como La UMATA Y la Secretaría de Ambiente Los integrantes de las 21 asociaciones pesqueras Se dieron cita en el auditorio De la Oficina de Paz y Convivencia El párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Entregó detalles de la semana Dioses Alan por la familia Como un completo éxito Fue calificado el desarrollo de esta actividad En la ciudad El párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Ubicada en el barrio Caminos de San Silvestre Entregó un completo balance Podemos dar un balance muy positivo Gracias a Dios Que muchas familias Se acercaron y participaron Familias no solamente de aquí De la ciudad de Barranca Bermeja Sino de toda la diócesis De todas las parroquias De nuestra diócesis de Barranca Bermeja Comenzamos el domingo 23 Con una eucaristía muy especial En cada una de las parroquias Tuvimos visitas a las familias Donde les fuimos a invitar A participar de cada una de las actividades Les enseñamos lo que era el jubileo Que es para nosotros Digamos que el momento Principal Y es lo que estamos celebrando Hoy en la Catedral A las 12 del día Tuvimos vigilia de las familias En la Normal Superior Cristo Rey Con la participación De más de 500 personas Para nosotros Fue un éxito Y esperamos que cada año Pues sean más las personas Agradeció a los barranqueños Que participaron En las actividades programadas Para la Semana Diosesana E invitó a la comunidad católica Para que participen masivamente En cada eventualidad A la que se convoquen Recuerden que la familia Es el núcleo fundamental De la sociedad De la humanidad Tenemos que fortalecer la familia Y estas actividades Lo que buscan es eso En realidad Fortalecer la comunión Entre los miembros de la familia Y lógicamente Entre las familias Con Dios Si la familia está bien Si las familias están bien Si las protegemos Desde todas las estancias La iglesia El Estado Las diferentes instituciones Y todos trabajando En los colegios Por ejemplo Si todos trabajamos Por la familia Y la unimos Creo que va a ser Digamos que El golpe de salvación Perdón la expresión Pero algo así Es como impactar Esta realidad A veces tan dura Tan triste que vemos Esta celebración De la Semana Diosesana Culminó con una Eucaristía Sobre el mediodía En la Catedral Inmaculada Concepción del Parque Infantil Y a continuación Les presentamos Nuestra sección De reporteros ciudadanos Enlace Noticias Iniciamos Nuestro reportero ciudadano Con esta denuncia Que hace un habitante Del barrio Uribe Uribe Residente en la carrera 18 Número 5423 El ciudadano denuncia Que esta basura Lleva varios meses allí Lo que hace Que otros habitantes De otros barrios Lo tengan como Un basurero Convirtiéndose Según él En un relleno sanitario Más en la ciudad Entre los desechos Son arrojados Escombros Madera Residuos de barrido Animales muertos Y desechos orgánicos Provocando malos olores El segundo reportero Nos envía Estas fotografías Tomadas en la avenida Del ferrocarril Menciona que El circo del terror Tiene los postes De todos los separadores Como valles de publicidad Dice él Que es Decoración anticipada Para la temporada Decembrina Hace un llamado además Para que las autoridades Que regulan este tipo De avisos publicitarios Le soliciten a los directivos Del circo Que retiren dicha publicidad Una vez culminen Los espectáculos Otro de nuestros reporteros Nos envió Estas fotos Donde se observa Que las jardineras Ubicadas sobre la Palazoleta Del parque Camilo Torres Son utilizadas Por los ciudadanos Como cestas de basura El reportero Menciona que Se encuentra preocupado Porque es allí Donde llegan Los buses Del servicio intermunicipal Con los turistas Que deben ver Los basureros Apenas pisan Tierra petrolera Pasando al cuarto llamado Que hace un reportero Ciudadano En la calle 48 Con carrera 27 Menciona que Esta basura Se encuentra regada Por la calle 28 Frente a esta casa Y un colegio Cultura ciudadana Es lo que pide Menciona lo siguiente Abro comillas Este es un hábito De los rufinos Utilizar el espacio Público Para esparcir Las basuras allí Los vecinos Del barrio Olaya Herrera También decidieron Denunciar a los rufinos En nuestro reportero Ciudadano Mencionan que Están inconformes Con este lote Ubicado sobre la carrera 13 Frente al parque Con juegos infantiles Aseguran que La maleza Está tan alta Que los consumidores De alucinógenos Lo utilizan Como su sala de estar Le hacen un llamado A los propietarios Del predio Para que lo intervengan Y así no se ponga En riesgo A la comunidad Terminamos En este video Y alguien llegó Y se adueñó De esta falda Que representa El talud De la carretera La verdad No me explico Por qué las autoridades No tienen intervención En esto Y permiten Que alguien Venda lotes aquí 6 y 47 Hacemos una pausa Al regresar Los esperamos Con toda la información Deportiva Enlace Noticias En el mes De la salud oral Adquiere la tarjeta Chrome Y accede Al 25% De descuento En nuestros planes De ortodoncia Chrome Odontología especializada Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Somos una institución De grandes e importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Cumpliendo con las señales De tránsito Recuerda que la motocicleta Es un vehículo automotor De dos ruedas en línea Con capacidad para el conductor Y su acompañante El sobrecupo Te expone a riesgos En la vía Utiliza el transporte De servicio público De ti depende la integridad De tu familia Una campaña adelantada Por la administración municipal Desde la inspección de tránsito Y transporte De Barranca Bermeja Barranqueño que se respete Compra y usa Productos Las Delicias Y como no mijo Si los productos De Las Delicias Son más baraticos Su aroma Deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota Encuéntrala en Sanautos Motors Barranca Bermeja En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Todo lo que buscas Para Halloween Está en Maravilla Centro Comercial Aprovecha las promociones Y los descuentos Hasta del 50% En mercancía seleccionada Vive Halloween Con Maravilla Centro Comercial Sea un profesional De éxito Elija bien Estudia con la Universitaria De Investigación Y Desarrollo UDI Educación de Calidad Inscríbete en las escuelas Deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores Y participa en competiciones Nacionales e internacionales Son 12 disciplinas deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Días sensacionales Más por menos Este 29 y 30 de octubre Con descuentos sensacionales Más, más, más Más por menos Orgullosamente santandereano En la información deportiva Les contamos Que Alianza Petrolera Derrotó a Río Negro Águilas Por la mínima diferencia Y ahora va tras La disputa De los cuadrangulares Finales Alianza Petrolera Hizo su única Anotación Por medio De esta jugada En la que participó Nelson Barahona Cobró desde un costado Y Jonathan Ávila Con un cabezazo Anotó el 1 por 0 Centro desde el costado Ávila Participación en dos áreas En la de allí Para sacarla Y en esta Para mandarla al fondo Aprovechando el mal movimiento De César Mena Mire Mire donde queda Marcándose César Mena La rosa Y le pica ya A Torres Agasti Que no Tiene tiempo de reacción Alcanza a cambiar El sentido de la pelota Una pelota que iba Con rosca hacia afuera Con este resultado Alianza Petrolera Sumó 27 puntos Y se mete en la pelea Por llegar a los Cuadrangulares finales La próxima fecha Alianza recibirá Deportes Solima Mientras que Río Negro Águilas Queda con 26 unidades Y tendrá que enfrentar A Jaguares Por la recuperación De los puntos Que perdió en casa Jugada esta fecha 18 de la Liga Águila 2 2016 Conozcamos a continuación Como quedó La tabla de posiciones Del fútbol profesional Colombiano Así avanza La tabla de posiciones De la Liga Águila 2016 En el primer lugar Atlético Bucaramanga Con 31 puntos Seguido de Independiente Medellín Con 30 Tercer lugar Para Atlético Nacional Con 29 Los mismos puntos De Tolima Que ocupa la cuarta casilla En el quinto lugar Independiente Santa Fe Con 29 puntos Sexto lugar Para Patriotas Con 29 Séptimo lugar Envigado 29 puntos Octavo lugar Para el Deportivo Cali Con 28 puntos En la novena casilla Se encuentra Alianza Petrolera Con 27 puntos Y en el décimo lugar Millonarios El próximo partido De La Máquina Amarilla Será este domingo 6 de noviembre Contra Tolima Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Muy bien Es por el momento Todo en deportes Hacemos una nueva pausa En enlace de noticias Ya regresamos con más De lo que usted quiere ver Institución educativa Institución educativa infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo armónico del ser Esta vez los modelos más emblemáticos De la marca Jeep A nivel mundial Búscalos todos los jueves A partir del 6 de octubre En el tiempo Y su librería Leer y algo más Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos De la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo Y la policía nacional Festival estudiantil De teatro Y muestra nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Más de 60 grupos Nacionales y locales Presentaciones en la sala De la escuela de arte Las tablas Y espacios no convencionales Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Todos al teatro Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas Para que tu marca No se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles ¡Anímate a pautar con nosotros! Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales Electrofair Ilumina tu vida Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos noticiosos En texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Más cerca de ti Te divierte Te entretiene Te alegra la vida Es la mejor tele de nuestra región Estamos contigo Allá en tu corazón Es de nuestra tierra Para ti que quieres más Enlace Televisión Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Comultrasan Hogar Octubre Mes de grandes promociones En hogar Comultrasan Por compras a crédito De moto sauteco De todas las referencias Reclama un bono De 100 mil pesos Y un descuento Del 2% Precios especiales En electrodomésticos De todas las marcas El Liceo San Carlos Dio a conocer Su huerta escolar Donde los estudiantes Demostraron sus habilidades Y destrezas Los estudiantes Del Liceo San Carlos Descrestaron a padres Y visitantes En su feria Estos pequeños Demostraron Que en un futuro Serán grandes empresarios Debe estar preferiblemente Recién ordeñada De la vaca Y debe estar Al clima Porque si estuviera fría Se demoraría mucho En cortar La pastilla Para que corte la leche Se llama La pastilla cuajo Entonces aquí Ya está el quesito Se tiene que Recoger y exprimir Esto lo que está Botando acá Se llama Suero amarillo Debe estar bien exprimido Porque si no El queso Sabe a feo Entonces cuando ya Este bien exprimido Se saca Aparte Bueno Cuando ya esté listo Se amasa Pues la actividad Me ha parecido fantástica Empezando pues que Mi hijo Y los estudiantes Pueden demostrar Todo lo que han aprendido Durante el año A través de las diferentes Actividades científicas Y académicas Los pequeños aseguran Que trabajaron muy duro Para lograr Este resultado La Universitaria de Investigación Y Desarrollo Se encuentra en la celebración De su semana universitaria En esta oportunidad Decidieron vincular A los estudiantes De los colegios públicos Con estos proyectos Que descrestaron al jurado Los estudiantes universitarios Y de colegios públicos De la ciudad Participaron de las actividades Organizadas por la Universitaria De Investigación Y Desarrollo UDI Estamos totalmente sorprendidos Es un trabajo Fue un trabajo arduo Que se inició hace dos meses Y hoy hay un excelente resultado Porque como lo pueden ver En las imágenes Hay productos maravillosos Hay artículos Totalmente innovadores Ángel Morales Merlano Jefe de Comunicaciones De la UDI Entregó el reporte De otras actividades Que se van a realizar En el marco de esta celebración En muestras culturales Vamos a tener danzas Vamos a estar con la Feria del Crédito También muy importante Se han unido Entidades financieras De Barranca Bermeja Para también apoyar A los estudiantes En la parte económica Brindando sus respectivos créditos Vamos a estar Desde mañana sábado Dos de la tarde Hasta las siete de la noche En el Centro Comercial Viva Y el domingo Desde las tres de la tarde Hasta las seis de la tarde En el Centro Comercial Viva Esta semana universitaria Contará con espacios En un reconocido Centro Comercial de la ciudad Con esa información Hemos llegado al final Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida A ustedes Gracias por habernos acompañado Y que tengan todos Una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!